Buenos días al Auditorio de Novedades de Acapulco para informarles que en esta mañana de viernes pues siguen los bloqueos por parte de trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco de la nueva administración debido a la falta de pago de su primera quincena. Ahora tocó el turno una vez más por parte de trabajadores de la Coordinación de los Servicios Públicos Municipales que en días pasados también acudieron al Ayuntamiento a bloquear esa avenida para exigir a la primera autoridad el pago de su quincena. En esta semana por segunda ocasión se vuelven a manifestar debido a que no hay una solución por parte de las autoridades. Entonces ahora sí que los acapulqueños tienen que pagar los platos rotos. ante el vacío de las autoridades que no han tenido la capacidad para resolverles las demandas a los trabajadores. Cabe hacer mención que la mayoría de estos trabajadores del área operativa, de la Coordinación de los Servicios Públicos, pues ganan 2.080 pesos. y en días pasados el coordinador Alejandro Sotelo Uriostegui hizo mención de que pues se van a ir de la coordinación porque van a dar de baja a más de 420 trabajadores. Pero aún así estos trabajadores pues siguen en lucha y exigen el pago de su primera quincena del mes de octubre, misma que ellos ya trabajaron, pero que no les han pagado. Nosotros seguimos aquí en el bloqueo, ahora sí que no hay paso sobre avenida Constituyentes en ambos sentidos y pues esto ha provocado un caos para los camiones, para el transporte público, para vehículos particulares porque tienen que tomar calles alternas que salen a la avenida Ejido y de ahí buscar otras calles más para poder salir hasta el centro de la ciudad porque cabe recordarle a la población que debido a las obras inconclusas que dejó Adela Romano Campo como es el puente elevado, prácticamente la avenida Constituyentes está estrangulada y no hay libre acceso para los automovilistas. Entonces aunado a ello, pues con este tipo de movilizaciones y bloqueos en Acapulco pues se agudiza más el tráfico y los automovilistas, taxistas, entre taxistas, vehículos particulares pues como usted puede ver algunos trailers también, pues no pueden circular de manera normal tienen que ahora sí que buscar calles alternas, mini calles alternas prácticamente que conducen hasta la avenida Ejido como usted puede observar, aquí hay escasos, seis trabajadores que con llantas pues mantienen bloqueada la avenida Constituyentes para evitar que pasen los automovilistas por esta zona. De recuerdo, amigo acapulqueño, que los trabajadores de la Coordinación de Servicios Públicos exigen el pago de 2.080 pesos que el nuevo gobierno no les ha cumplido al día 15 de octubre y por esos 2.080 pesos es que hay un caos sobre la avenida Constituyentes pues cabe hacer mención que la mayoría de estos trabajadores pues se dedican al barrido y limpieza de las calles de la ciudad también al chaponamiento de algunos ríos y canales pluviales del puerto además de la limpieza de algunos panteones también y prácticamente son quienes realizan todo el trabajo duro de limpieza en Acapulco y ellos pues perciben un salario de 2.080 pesos que en estos momentos el nuevo gobierno pues no les ha pagado además en la protesta anterior ellos mencionaban que no tienen pues ninguna prestación social al ser trabajadores de lista de raya no tienen derecho a la salud en dado caso que si se enferman o tienen algún accidente pues ellos tienen que resolver esa situación de manera personal porque el ayuntamiento no les otorga ninguna prestación no tienen ninguna garantía al respecto entonces ahorita con la entrada del nuevo gobierno pues aún así estos trabajadores ya han sido advertidos de que se van más de 420 trabajadores algunos de ellos también son quienes se dedican pues a recolectar la basura que los cúmulos de basura que hay en la ciudad en esta contingencia sanitaria decretada por la Secretaría de Salud desde el gobierno de Adela Román pero a la fecha ya pues llevamos 22 días con este nuevo gobierno y la alerta sanitaria en Acapulco persiste entonces los trabajadores amagan con no movilizar no quitarse de este lugar hasta que les puedan pagar su quincena correspondiente al 15 de octubre de 2080 pesos nosotros vamos a continuar en esta zona ya en el lugar ya hay también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que dicho sea de paso ayer fue su turno ayer cerraron ellos la Secretaría de Seguridad Pública por la misma situación de que no les pagan estamos despedidos ¿ya están despedidos? nos despidieron nos despidieron a más de casi 100 trabajadores nos despidieron ¿de qué área son? de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales ¿qué tiempo llevaba usted laborando señor? tres años ¿tres años? sí, varios compañeros más ¿y cuánto es su salario? de 2.080 pesos y de 2.300 algunos ya ahorita les confirmaron que ya hay despedidos que ya estamos despedidos pero no nos quieren pagar lo justo nos están ofreciendo menos dinero además no les han pagado su quincena la quincena que ya trabajamos no nos la han pagado ¿usted a qué se dedicaba? al aseo de las calles y de los canales cubiales ¿cuántas horas trabajaba al día señor? trabajábamos supuestamente el horario es de 8 horas pero trabajábamos más hasta las 5 hasta las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche incluso hasta de madrugada trabajábamos y los días que nos tocaba de descanso que eran sábado y domingo nos los hacían trabajar en ocasiones y que lloviera o no lloviera trabajábamos de todo el modo oiga, pero no tienen seguro ni este no tenemos ni seguro ni este, nada ¿no se pueden enfermar ustedes? no nos podemos enfermar porque si no, nos enviden oiga, no tienen ninguna garantía de ninguna prestación ninguna garantía por parte del ayuntamiento nada, lo único ¿qué le pediría usted en estos momentos a la presidenta municipal? que nos reinstalara en nuestros empleos que teníamos y que nos diera un aumento de sueldo que es lo que esperábamos todos nosotros cuando ella entrara a las funciones pero en lugar de eso nos despide y nos da una patada en el trasero siendo que todos nosotros los trabajadores que trabajamos en la coordinación la apoyamos para que llegara a ser presidenta municipal oiga, ¿y Adela Román cómo los trató? pues de diferente forma al menos ¿sí? teníamos un delegado que nos trataba con la punta del pie claro que era Rafael Torres pero todos esperábamos a que llegara esta administración para que supuestamente estuviéramos mejor pero salió peor nos corrió ¿usted considera que la cuarta transformación no ha llegado a Acapulco? pues con esta labor que está haciendo la nueva presidenta no la verdad no todos esperábamos una situación mejor ¿van a seguir en este movimiento señor? pues sí hasta que nos paguen o nos liquiden conforme a la ley ok muchas gracias bueno como usted puede escuchar Auditorio de Novedades de Acapulco esta es la situación que prevalece sobre Avenida Constituyentes y recordarle que es por un salario de dos mil ochenta pesos de esos trabajadores pues que son los responsables prácticamente de la limpieza de las calles y avenidas del puerto de Acapulco aunado a que algunos también se han sumado a lo que es pues la contingencia sanitaria y el combate de los puntos negros que hay en la ciudad y también la recolección de basura nosotros vamos a continuar en este punto y la recomendación es que si usted tiene actividades que realizar evite ingresar a la avenida Constituyentes dado que las calles alternas en esta zona son muy reducidas y conducen a la avenida Ejido debido a que pues a esa altura está la hora del paso elevado inconclusa del gobierno de Adela Romano Campo entonces evite ingresar a la avenida Constituyentes nosotros vamos a continuar aquí y usted tome sus debidas precauciones muy buenos días